En el día de ayer tuvimos ahí un accidente, acá justo estaban colocando una marquesina en un local Laborde y por causa de establecer ahí resulta lesionado un ciudadano de apellido Plaza, Gustavo de 30 años, que bueno, gracias a la rápida intervención del personal policial, el personal de bomberos y la ambulancia se lo trasladó rápidamente al nosocomio y a posterior fue trasladado al hospital de urgencia de Córdoba. ¿Esta persona deja de existir? Lamentablemente se contata que en la fecha, aproximadamente a las 04 en el hospital Córdoba, le contaten el de acceso al señor. ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué se sabe hasta el momento? Y se están esperando las paricias de los gabinetes científicos de policía judicial, no se puede establecer, pero aparentemente estaba colocando una marquesina y eso es lo que tenemos hasta el momento. Resultan con una grave descarga eléctrica, ellos estaban manipulando algún tipo de elemento, había algún cable cerca. Podría ser una de las causales, ya que estaba ahí trabajando cerca de la línea de alta tensión, acá de la localidad. ¿Él no estaba solo, comisario? Estaba con otros compañeros, de los cuales también uno resulta ahí también lesionado, puede ser ahí por la descarga eléctrica, y este ciudadano es de apellido Flanders, es lo único que tenemos, y bueno, también fue asistido en el nosocomio de esta localidad. Bien, ¿cómo se caratula la causa? ¿Cómo se sigue la investigación? Por el momento no está caratulado, trabaja la fiscalía del distrito 2, turno 3, a cargo de la doctora Beltran, que está impartiendo la directiva para el caso.